El once titular no es fácil porque falta bastante gente que no está y que podría ser titular, pero voy a mirarlo un poco del otro lado y vamos a ver más gente de casa, más gente hecha en tajonar y eso también va a ser interesante. Sí, en defensa sí, soy sincero y sí que me como la cabeza porque ahí tenemos muy poquitas alternativas. Yo creo que no estuvo mal la defensa del otro día. John Echaide que jugó una posición que parece que está más acostumbrado de central. Lo ha hecho francamente bien ante un rival muy bueno como es Kone y se defendió muy bien. Y revolver todo esto es difícil. Tenemos ahora dos jugadores zurdos como es Miguel Olavide y Miquel Merino y sí, es complicado sustituir a cada muro. Hay que tener mucho cuidado en este aspecto porque puede ocurrir que estén jugando siete jugadores con fichas profesionales, cuatro jóvenes y te expulsan a uno. Has hecho todos los cambios y no cumples, no sé. Un poco extraño, sí. Sí, el Arcorcón, un equipo muy asentado en la categoría, pero sí es cierto que cambiaron muchísimo el equipo, creo que menos que nosotros. Lo que pasa es que la diferencia está en la experiencia de los jugadores. Ellos tienen una experiencia de muchos jugadores de jugar en segunda división. Y eso es un valor añadido a la hora de competir algo importantísimo. En ese sentido sí que se puede decir que nos ganan en la experiencia en segunda división. Yo sé que ha podido soñar muy raro, curioso, la opinión mía después del partido que hemos mejorado en defensa, porque al final dices, joder, sí, perdón, habéis perdido el partido. Además, 2-0 en casa, ¿no? Sí, es cierto, pero nosotros no hemos dejado al Racing crear ocasiones claras de gol, ¿no? Un tiro lejano al larguero, que nosotros también hemos tenido uno. Y sí que otra vez estuvimos despistados en las jugadas a balón parado, por lo que hemos pagado y además muy caro. Lo que pasa es que hay que seguir buscando ese equilibrio, ganando solo los partidos de casa. Estaríamos a dos puntos del líder, ¿no? Y hemos perdido dos seguidos y estamos ahí abajo y hay muchos equipos por delante o en la parte de arriba de la clasificación que tienen 12 puntos, ¿no? Es decir, que tú ganas un partido y todavía no alcanzas a ninguno de ellos. Ganas dos, no creo que todos ellos perderán. Eso quiere decir que para salir de aquella zona tú tienes que ganar, por ejemplo, dos partidos o incluso tres para otra vez colocarte en la parte alta de la tabla. Ganas dos, no creo que todos ellos están en la parte alta de la tabla.